En la primavera de 1680, un grupo de hombres conducidos por Boban se detiene al ver el castillo de Basoch. No podía el rey hacerme mayor honor que al permitirme pasar dos meses en mi casa. Aunque la estación fuese poco propicia para permanecer en un país como el mío, prefiero estar aquí en lo más duro del cruel invierno que no venir nunca. Boban procede del Morban y el castillo de Basoch es para él la calma tras los asedios, el sosiego reencontrado. Sin embargo, como siempre que retorna a sus tierras, no puede sino pensar en la toma de Maastricht. Maastricht, la plaza fuerte sometida en 13 días, una victoria relámpago, un asedio modélico y un cambio de rumbo en su destino. Boban, el arquitecto del rey.